Al recibir el premio que entregó el Congreso del Estado a los adultos mayores en la categoría de trabajo, Ana Cecilia García Luna indicó que para la atención de ese sector de la población tan importante ya hay leyes, pero falta la aplicación de ellas y la justicia, pero sobre todo requieren amor, no sufrir de abandono. Ya tenemos leyes, pero en ocasiones no se aplica y esto tiene que ver también en la difusión de estas leyes ya existentes para las familias. Sabemos del cuidado que debemos tener con nuestros ancianos y en las familias pues a veces no se les da y ya tenemos legislado sobre eso. Cenorina Barbosa Oseguera, quien recibió el premio en arte, señaló que sí se les brinda atención, pero les falta cariño. Lo que nos hace más que nada falta, digamos, es que nos den más ejercicios, porque necesitamos estar activos, más que nada, digamos, es lo único. Ahí donde estamos nosotros nos dan, sí nos dan, pero nos dan muy poco tiempo, entonces que nos ampliaran un poquito más eso para tener más, para estar mejor. Noticias 12.1 Sobeida Moreno